La actriz y cantante Yvonne Montero reveló que familiares de Fabio Melanito conocieron a su hija Antonella. El pasado fin de semana, durante la reapertura de Antonella Academia de Arte, Montero reveló que tuvo un acercamiento con la hermana y la sobrina de Fabio, asesinado el pasado 15 de agosto en la Ciudad de México. Mira, Adela Noriega le contó la verdad a Fernando Carrillo y el ladizo en programa comentó que son muy lindas y amorosas y que les enseñó imágenes de cuando su hija era más pequeña. Fue un encuentro muy positivo. Muy fuera de lugar por la circunstancia en que se dio, pero siempre a tiempo. Mi casa y mi corazón siempre estarán para brindar amor y cariño, declaró al programa Ventaneando. Melanito y Montero se casaron a finales de 2011, pero se separaron cuando ella estaba embarazada de Antonella. En una conferencia de prensa, Montero dijo sobre su ex, no era matón, no era asesino ni ratero, polémica. Georgina Rodríguez, novia de Cristiano Ronaldo, deslumbró con última fotografía en Instagram. Dijo que le enseña a su hija a orar para pedir por el descanso de su papá Fabio. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP. Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!